Y seguimos bailando, el ritmo de balseado suena nomás Para todos los gringos de mi tierra Soy gringo y lo digo con orgullo, a nadie tengo nada que envidiar Soy de esa raza luchadora, que llegó a estas tierras solo a trabajar Ya sea de codón o ganadero, comerciante, changarín, peón rural O algún oficio me van a encontrar Siempre voy a defender mi cultura y tradición Y a esta música tan querida que llevo en el corazón En mi pecho siento una emoción cuando escucho estas melodías Que me arrancan desde el alma un grito de alegría Por eso les dejo aquí un saludo de amigos Un fuerte apretón de manos y un abrazo de gringos Y a esta música también ¡Adiós! 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 ¡Adiós!